hola qué tal acompáñenos en nuestro especial desea y responde del año 15 de diciembre de 11 a 12 tiempo del este tenemos el top 10 de preguntas ya lo sabe suscríbase a nuestro canal de youtube active las notificaciones y de like hasta la próxima y y y y y y